Alberto Hidalgo Lovato Alberto Hidalgo Lovato fue un poeta y narrador peruano. Su obra fue exaltadamente individualista, ideología que enfatiza la dignidad moral de los individuos. Fue el primer poeta peruano con vocación y voluntad vanguardistas, después de Vicente Oidobro a nivel hispanamericano. Arequipeño nacido el 23 de mayo de 1897. En 1916, luego de abandonar sus estudios en medicina en la Universidad Mayor de San Marcos e introducirse más a la poesía, se une junto a Alberto Guillén, Valdelomar y Juan Parra de Riego para formar el grupo Colónida. En 1917, publicó sus primeros poemarios, Panoplia Lírica, 1917, Las Voces de Colores, 1918 y Joyería, 1919. A los 18 años viajó a Lima donde editó sus primeros libros, en los cuales advierte algunas características fundamentales de su obra, como el inconformismo, la insolencia y la provocadora personalidad. Además, fue uno de los primeros en introducir el futurismo en el continente. Esto lo prueba el volumen Índice de la Nueva Poesía Hispanoamericana, 1926, compilado y prologado por él, Rogelis Borges y Vicente Oidobro. En la época de 1916 a 1922, elabora su doctrina poética, el simplismo. Por estos años se da paso a una nueva estación, donde el poeta se detiene y el vanguardismo inicial de su obra, materia cubo futurista, se racionaliza y adhiere a nuevos preceptos estéticos. Lo único a que aspiro, escribe en 1923, es expresar lo que no se ha expresado, atrapado una expresión que contenga la inquietud del espíritu humano en la hora presente. Falleció en Buenos Aires el 12 de noviembre de 1967, pocos meses después de recibir el Gran Premio Honor otorgado por la Fundación Argentina para la Poesía. Los restos de Alberto Hidalgo fueron repartidos en 1971 a la ciudad natal y reposan en un mausoleo del Cementerio General de la Pacheta, Arequipa Perú. Ser hecho a mano El aire almacenado en los textos de Física y de Química, cómo me satisface, me enamora, ese aire que aspiro, la luz para la memoria de los siglos en la pintura establecida, por los colores siempre insomnios. Es la luz con que veo, el calor irradiado de los libélos y demás hogueras, resplandecientes de odio equitativo. Es el calor que me circunda, mujeres de escultura y natación, a la existencia ircomporadas de tanto presintirlas, pueblan de júbilo mis ansias. Si alguien pudiera escamotearme el suelo debajo de los pies, mi cuerpo quedaría bien parado. Le da levitación a la poesía, si desnudo la música me viste, si cansado los libros me transfieren, si mudo el verso me declama, aire, luz y calor, placer y suelo vestuario, movimiento y habla con herramientas de ala y pétalo, me los hago a medida de mi ser, el hombre es un acto manual. Poema de carácter vanguardista por su tecno-hormonología y moderna su exaltación del individuo. Hidalgo usa términos antirrománticos, física, química, libélos, escultura, natación, para expresar la modernización, en la que la ciencia y el arte son herramientas de construcción del hombre y de la sociedad libertaria. Frente al determinismo religioso o político, el anarquismo de Hidalgo proclama la individualidad y la autocreación. El hombre es un acto manual. El poeta nos dice que la ciencia y el conocimiento son imprescindibles para él. El arte y la historia del arte son su inspiración. La energía que transmite los escritos moderados es igual a la que siempre... Created using Paltoon.